Hola, yo soy EFORC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, les quería decir que el 3.65 me demoré en grabarlo y en colocarlo porque tuve un impase con el micrófono. El micrófono Beringer C1U me dejó de funcionar, es decir, lo cambiaba de USB, no me lo reconocía el Windows, me decía que no había podido encontrar el driver. Solo lo reconocía en un USB, reinicie el ordenador varias veces, no me funcionaba y a la final sucedió algo, como suele pasar, inexplicable. Y es que él está en una especie de copa aquí que se asegura por esta rosca. Lo quité, simplemente, lo conecté al USB y ahí ya funcionó. Lo puse en la copa otra vez y siguió funcionando. Entonces, realmente nunca supe qué fue lo que pasó con este micrófono, me dejó por fuera prácticamente un día. Bueno, esto era porque ayer en la noche me puse a grabar las píldoras, las píldoras de una píldora al día que ya muchos de ustedes me habían pedido que por favor reanudara con esta serie de videos. Son videos cortos en los cuales explico cómo hacer algo explícitamente, algún truco o algún comando que sea muy útil. Y pues, como les había dicho, a mí me gustaba mucho esa serie porque en esa serie es donde plasmo las cosas que muchas veces son útiles en el día a día y en la resolución de problemas en Linux. O sea, esas son las cosas que uno como implementador le salvan la patria, por decirlo así, lo salvan o hacen que uno obtenga, por decirlo así, cierto renombre. Porque pues vino el gurú de Linux y me arregló esto en un momentico, dio tres o cuatro comandos y ya o la clave se había perdido y él la recuperó o no sé cómo. Entonces, estos trucos que están en una píldora al día son los trucos que realmente le sirven a uno en los momentos más inesperados y en los momentos más críticos del día a día de uno en la administración de servidores y de sistema operativo Linux. Entonces, aquí va a aparecer en la tarjeta interactiva cómo clonar discos en Linux por medio del comando DD, que es la píldora que grabé después de que solucioné el problema con el micrófono. También les quiero recordar que tengo programados dos videos en los cuales uno se explica cómo se instala Microsoft SQL Server en Linux CentOS y pues por ende en Linux Red Hat 7. Y también otro que saldrá dentro de 15 días, que es cómo instalar Microsoft SQL Server sobre SUSE Linux, sobre OpenSUSE 42.2, pero este equivaldría a un SUSE 12 Service Pack 2 Enterprise. Entonces, espero que les gusten estos videos y recuerden que ahora yo comienzo a trabajar mañana en el video del curso de Linux número 20, que sería la segunda parte de la configuración de administración de redes en Linux a nivel básico, obviamente. Bueno, no siendo más, me despido. Más tarde grabo el otro 365 porque básicamente los grabé el mismo día y les cuento cómo me terminó de ir en el día y qué otras cosas se ha adelantado. Recuerden que si les gustan los videos, por favor, compártanlo, suscríbanse al canal y denle like a los videos. Yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao. Ah, y recuerden los otros dos canales.